María Fernanda Adelante Tú eres una flor De primavera Mujer que ya comienza A despertar Eres un rechandor O quinceañera De luna reflejándose en el mar Tú tienes de los bosques La belleza Y tienes la pureza De cristal No dejes que te embargue en la tristeza La vida es más bonita Sin llorar Sonría la vida Que importa la edad El tiempo no vuelve jamás Tus años de niña Quedaron atrás Ahora Mujer Ya será Tú tienes de los bosques La belleza Y tienes la pureza Del cristal No dejes que te embargue en la tristeza La vida La vida es más bonita Sin llorar Sonría la vida Que importa la edad El tiempo no vuelve jamás El tiempo no vuelve jamás Tus años de niña Quedaron atrás Ahora Mujer Ya será Ahora Mujer Ya será ¡Bravo! ¡María Fernanda! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades esta linda niña! ¡Muchas felicidades, Lucía! ¡Claro que sí! ¡Muchas felicidades, Lucía! ¡Os la agradezco muchísimo!